¡Suscríbete al canal! ¡No funciona! ¡Vamos! ¡Lo que faltaba ya! Chicos, ¿qué está pasando? ¿Os podemos ayudar? ¡Hombre, Pilar! Aquí la compañera, que como los resultados de la primera fase del proyecto no son buenos, no se le ocurre otra cosa que digamos al resto de equipos que así esto no funciona y que hay que cambiar de estrategia. Pero, ¿estáis hablando del proyecto que empezamos el mes pasado? Sí, sí, ese es lo que le estaba diciendo a Abraham. ¿Cómo vamos a decir que vamos mal? ¿Que van a pensar de nosotros? No, no, no. Anda que cómo se nota que soy juniors. Nada, montamos una presentación destacando algún feedback positivo que consigamos, con un benchmark de la compañía y otro del mercado que lo justifiquen, incluimos algún plan de acción y aquí no ha pasado nada. Yo prefiero eso a decir que nos hemos equivocado. A ver, Graham, le tengo que dar la razón a Yolanda. Es mejor actuar rápido ahora y buscar nuevas oportunidades que hacerlo cuando ya no haya vuelta atrás. A ver, chicos, ¿qué se os ocurre? Pues yo para empezar lo que haría es identificar en qué hemos fallado y rectificar. Eso, que es de sabios. Desde mi punto de vista, hemos sacado aprendizajes muy valiosos. Creo que además nos podrían servir para un futuro. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Por supuesto, Graham. Esa es la actitud. Somos ágiles asumiendo el error. Reconducimos con visión cliente y aprovechando los aprendizajes. No y no. Hay que hacerme caso. En serio. ¿Cuándo me he equivocado? ¿Varias veces? Nunca. Me habéis amargado el café. Me subo a trabajar. No, venga, Graham. Venga, no te lo hañas. Bueno, era de esperar que a Graham no le iba a sentar bien la noticia. A pegarnos y mantener algo que no funciona no nos convierte en mejores profesionales. A todos nos gusta que las cosas nos salgan a la primera. Pero cometer un error, reconocerlo y solucionarlo a tiempo supone valentía e integridad. Y nos ayuda a ser más ágiles y simples. ¿Y tú? ¿Levantas la mano cuando ves que algo falla para corregir las desviaciones a tiempo? Para esta semana, te proponemos que junto a tu equipo, reviséis si algún proyecto o tarea no está dando los resultados esperados, identificar qué puede estar fallando y proponer soluciones para solventarlo. Apostemos por la mejora continua y la agilidad. Y compártelo en Jammer. Hay premios.